¿Qué es la nueva ley en Puerto Rico? ¿Se podrá indagar sobre el estatus migratorio de ninguna víctima o testigo? Eso no es una pregunta que nadie puede hacer. El próximo proyecto que quería presentar el día de hoy se llama el proyecto del Senado número 1313. La alcaldesa de San Juan nos trajo a la atención pública y lo convirtió en un asunto de interés público, y yo le felicito por eso. El hecho de que había un sinnúmero de madres o mujeres que estaban a punto de detener sus hijos, básicamente la ley va a decir que ningún hospital privado o público podrá rechazar paciente en estado de emergencia o mujer embarazada por razón de su estatus migratorio. Este proyecto, en esencia, para repetir, va a tomar como punto de partida el acuerdo colaborativo que se hizo en el municipio de San Juan, y lo que hace es lo convierte en ley, por un lado, y segundo, lo distribuye a todo Puerto Rico. Ningún niño puede ser rechazado de una escuela pública de Puerto Rico por su estatus migratorio. No se le puede preguntar a una familia su estatus migratorio para aceptar a un niño en una escuela pública para educarlo. Hay un cuarto asunto que yo quería dialogar con ustedes porque es otra ley que estamos presentando, es el proyecto del Senado 1315. Lo que queremos es evitar que se time a nadie. Se va a crear un registro, hay un grupo de proveedores de diferentes servicios que son ya certificados, que el Estado sabe que esos proveedores son bona fide, que son personas, que son instituciones que tienen una credibilidad. Y finalmente, finalmente, hemos presentado una última resolución que la va a dirigir el senador Dalmau, vicepresidente del Senado, presidente de la Comisión de Salud, porque también queremos hacer un análisis comprensivo de todo lo que son los servicios de salud para las familias que han llegado a Puerto Rico. Queremos tener un análisis completo y comprensivo. Puerto Rico tiene que ser un sitio donde sea bueno para vivir para todos. Y obviamente tenemos obstáculos, tenemos retos, tenemos retos como sociedades, pero ciertamente tenemos que evitar lo que se llama en inglés el profiling, el que simplemente cambie mi actitud con alguien si yo sé si la persona tiene sus papeles en orden o no los tiene. Eso no puede ser. No puede ser en Puerto Rico, no puede ser en California, no puede ser en Texas, no puede ser en Nueva York. Me parece que Puerto Rico tiene que unirse a la vertiente que ha sido anunciada por el presidente Obama de buscar la forma de crear la apertura correcta y de crear los espacios correctos para que todos nos sintamos libres y nos sintamos ciertamente tranquilos de poder vivir en esta patria puertorriqueña.